Yo le hago un llamado al pueblo hondureño que de tradición, católico, evangélico, ha sido un pueblo temeroso, pero cada día estamos más alejados de Dios, cada día estamos más perdidos. Por eso le hice un llamado al gobierno que no entregara condones, porque de trabajar la mente del ser humano a la pornografía y a la lujuria, y al que tiene pornografía la tiene, pero no le vamos a dar más herramientas para corromper los jóvenes que están creciendo y que más tarde pueden ser esposos y padres de familia. Quienes no logran salir por cualquier razón, pastor, o confían más en su fe cristiana, ¿qué tienen que hacer? Volver a Dios, es decir, meditar en los caminos, tomarse de la mano en casa, reunirse con la familia, ver películas cristianas, escuchar mensajes cristianos, meditar en su vida, hacia dónde va su camino, qué camino está transitando, hacia dónde lleva su familia, cómo está administrando su corazón en lealtad y fidelidad a Dios, su comportamiento. Vamos a dar cuenta un día en un tribunal, ya no aquí en los juzgados, sino en el tribunal de Dios, cómo manejamos nuestra vida, cómo manejamos nuestro cuerpo, cómo manejamos nuestros pensamientos. A algunos les parece ridículo hablar de Dios y se burlan, pero vamos a dar cuenta de toda palabra corrompida, odiosa, ociosa, daremos cuenta a Dios. Dios nos dio una familia no para maltratarla, no para que se divorcie. El plan de Dios no es el divorcio. ¿Dónde hay más divorcio? Semana Santa y en Navidad. Una es la fecha del nacimiento de Cristo y otra es la muerte de resurrección. ¿Cómo es que la fecha donde se recuerda que nace Cristo y da su vida es la fecha de mayor destrucción en la humanidad? Porque el hombre a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Gracias.